Pepe Vivanco, a él y al grupo Sentimiento Para ti Pamplona corazón Y seguimos recorriendo el Perú, Costa, Sierra y Selva Cada vez que regreso al lugar Donde me curas es quererme Escucha Cada vez que regreso al lugar Donde me curas es amarte Mi corazón y en tu dolor Me inspira por tus recuerdos Mis ojos quieren llorar Mi labio siente embretante Mi corazón y en tu dolor Me inspira por tus recuerdos Mis ojos quieren llorar ¿Dónde estás, cariño mío? ¡Vamos, Ángel y Rati! ¡Vamos a San Mateo! Y para esta gente linda Para todas las chicas y chicos Los amigos que están tomando Sus ricas cerecitas Ahí en el fondo Un saludo para Raquel Y nos vamos a José Galvez Con Raúl Verlacios Castro Y con Luis Verlacios Estrella ¡Vamos, Ángel y Rati! ¡Vamos, Ángel y Rati! Escucha Cada vez que regreso al lugar Donde me curas es amarte Mi corazón siente un dolor Me inspira por tus recuerdos Mis ojos quieren llorar Mis labios quieren besarse Mi corazón siente un dolor Mi corazón siente un dolor Me inspira por tus recuerdos Mis ojos quieren llorar ¿Dónde estás, cariño mío? ¡Vamos, Ángel y Rati! 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 ¡Ahora sí! ¡Ajá! ¡A la gente del Ida de Julcán! ¡Arriba, Julcán! ¡Arriba a los falsos! ¡Arriba a los falsos! ¡Tierra industrial del calzado! ¡Julcán! ¡Para quererte hay que conocerte! ¡Arriba, Julcán! ¡Arriba, arriba! ¡A los amigos hinchas! ¡El mío dulcísimo Jesús! ¡Vamos, favoritas! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! Cada vez que regreso al lugar Donde me juraste quererte Cada vez que regreso al lugar Donde me juraste quererte Mi corazón tiene un dolor Suspiras por tus recuerdos Mis ojos quieren llorar Mis labios quieren besarte Mi corazón tiene un dolor Suspiras por tus recuerdos Mis ojos quieren llorar Donde estas cariño mio Con sentimiento y cariño Para que sufras Una vida por la vida Y para mi pequeñita La vida de llanar a lo que se quiere Con cariño y amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántos acciones! ¡Inspirados por el maestro Pepe Llanco Baita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!